Primero, primero hay que saber sufrir Después amado es por partir En fin a ver si me han soñado Pero tú me derrame el color Promesas bajas de amor Que se escaparon con el cielo Dejores y bondados de amor Toda mi vida esperada es que me detiene Desde el pasado En toda mi vieja juventud Que me ha dejado a cobertar Por mi papá, por mi papá Que me ha dejado a cobertar Que me ha dejado a cobertar Que me ha dejado a cobertar Tanto dolor Con los de vieja manconero Que me ha dejado a cobertar Mi juventud, la naranja Las promesas bajas de un amor Que se escaparon con el cielo Después que importa es después Toda mi vida esperada es que me detiene En el pasado antes Mi vieja juventud Que me ha dejado a cobertar Que me ha dejado a cobertar Como un pájaro sin Que me ha dejado a cobertar Gracias 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 Gracias